Mientras que Sakira viaja a Barcelona, aunque nos siguen sin llegar las imágenes, podría haber despistado a la prensa y a los medios de comunicación una fecha verdaderamente importante para ella, adelantan entre comillas su juicio y es que han filtrado todo lo que va a suceder durante los próximos días con ese juicio que comienza el próximo lunes 20 de noviembre a las 10 de la mañana. Información de última hora por parte del medio de comunicación que mejor trata estos casos, Vanitatis el confidencial, quien señala precisamente las claves de este juicio, es que Sakira va a tener una situación incómoda, ya no solo porque le reclaman 14,5 millones de euros, ya no solamente porque le piden 8 años de cárcel, sino porque se confirman también sus peores temores y es que Sakira tendrá que sentarse en el banquillo, acceder a la sala de juicios por la puerta principal, con lo que todos sabemos que esto significa, medios de comunicación agolpados, momentos de incómodos, de tensión, me imagino a Tonino y al abogado teniendo que hacer un poco de stewards, de guardaespaldas para apartar aquellos micrófonos y aquellas personas que quieran conseguir la mejor instantánea y el mejor titular, lamentablemente Sakira va a tener que lidiar con una situación verdaderamente incómoda que va a durar apenas unos pocos minutos, pero esa entrada va a ser algo verdaderamente agobiante, atosigador e incluso incómodo. De hecho este medio de comunicación señala que es una especie de pena de telediario y es que lamentablemente para Sakira pues va a tener que entrar por la puerta principal en un juzgado muy céntrico de Barcelona, no va a poder evitar como en anteriores ocasiones pues entrar por una puerta aledaña o eludir la mirada de los medios de comunicación bajo alguna estrategia y lamentablemente pues va a ser como digo el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana que empiece un juicio por un delito contra la acción de la pública y la colombiana pues deberá declarar en esa primera sesión, sabemos que Sakira pues había dicho que si podía declarar mediante videollamada, que si podía hacerlo desde Miami y no, no ha podido ser así porque según detallan pues el propio juzgado le ha dicho a Sakira que un investigado tiene que ser una parte sustancial del juicio y que tiene que hacerlo además de manera presencial. Será la sección 6 de la audiencia de Barcelona donde se va a celebrar este juicio contra Sakir Isabel Mebarak-Repol, va a ser en los juzgados Luis Companys junto al parque de la Ciudadela y una zona muy céntrica que lógicamente pues complica más las cosas, no nos podemos imaginar las estampas, las imágenes que nos van a llegar pero yo estoy convencido que Sakira ya ha preparado muchas cosas de su juicio pero también ha preparado esta llegada. Nada va a tener que ver con su declaración anterior porque fue en Splugles de Llobregat donde Sakira pues alquiló durante un mes una plaza de garaje para poder acceder a los juzgados desde un ascensor con el que contaba y así pues evitar que las cámaras filmaran las imágenes. En esta ocasión va a ser radicalmente distinto porque como os digo Sakira tiene que declarar. Entre los motivos por los que Sakira va a llegar antes de tiempo preparar su juicio con Hacienda como os hemos comentado ya pero también cantar, intervenir y seguramente reinar en este jueves 16 de noviembre cuando se hace entrega precisamente en España de los Latin Grammy. El penalista Pau Molins está preparando todo el juicio de Sakira, es una persona muy solvente, ha estado incluso representando a miembros de la Casa Real Española como ha sido por ejemplo la Infanta Cristina, ha sido el abogado de la Infanta Cristina por un caso que nada tiene que ocuparnos en este momento. Llevan meses de trabajo, llevan meses preparando estas sesiones y el juicio se celebrará, ojo a esto que también tenemos más claves, sabíamos que empezaba el 20 de noviembre y acababa el 14 de diciembre si las cosas no cambiaban, van a ser 12 sesiones, 12 citas en las que Sakira, no sabemos si las 12 veces va a tener que ir a declarar o no pero asumimos que va a tener que estar presente gran parte de las mismas, va a tener que declarar por esos seis delitos contra la Hacienda Pública que le reclaman. Sakira discrepa radicalmente de todo lo sucedido, la estrategia de la defensa es contundente tal y como señala en el escrito que presentaba su abogado y que ha tenido acceso a este citado medio de comunicación, discrepan radicalmente del relato de los hechos que está haciendo pues el Ministerio Público diciendo pues que Sakira tenía que haber declarado por el impuesto de la renta a las personas físicas en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 así como por el impuesto del patrimonio de los mismos ejercicios, consideran que Sakira vivía en nuestro país, dice la Hacienda Pública y mientras que Sakira y su equipo de abogados pues sostienen lo contrario incluso pues tienen pruebas que lo demuestran, están dispuestos a demostrarlo, es decir el juicio va de esto, de si Sakira estuvo 182 días en España o no estuvo más de la mitad de los días más un, más de la mitad del año más un día en nuestro país, ahí pasa a considerarse residente fiscal en España entonces consideran que no ha cumplido con sus declaraciones tributarias. Vanitatis que es el medio de comunicación que os estoy, del que me estoy informando, señala que si no se equivocan hay 119 testigos, 119 personas de las que se encuentra según destaca Jordi Martín, el propio Gerard Piqué. Gerard Piqué va a jugar un papel fundamental en este juicio, a continuación lo contamos, pero Gerard Piqué es parte sustancial porque Sakira se basa en la defensa diciendo que su relación con Gerard Piqué por aquel entonces generaba muchísimas dudas y de esa manera se escudo un poco en que Sakira no tenía todavía nada a lo que agarrarse en España porque ni siquiera su relación con Piqué estaba todavía del todo asentada. De esos 119 personas que van a declarar, hay desde peluqueros, profesores de gimnasia, esteticistas, enfermeros, médicos que atendieron a su hijo, a su primogénito, a Milan. El rastreo de Hacienda ha sido muy minucioso, yo ya dije en su momento que me parecía tétrico, aterrador comprobar que la inspectora de Hacienda había estado investigando y había estado incluso presente en las clínicas donde Sakira está dando a luz e incluso Sakira pues se quiere defender diciendo que esto lo considera que se ha violado su derecho a la intimidad. En un esfuerzo dicen pues por volver este caso ejemplarizante y convertirlo incluso en una pena pública. Así que Sakira ni mucho menos se queda callada. Al mismo tiempo Sakira se defiende diciendo que ella por aquel entonces de 2004-2014 pues vivía en Nassau, en la capital de las Bahamas, considerada por muchos como un paraíso fiscal. Allí pagaba impuestos y vivía con su anterior pareja Antonio de la Rúa cuando se separó, que se tuvo que marchar porque de la Rúa se quedó en la casa e iniciaron un proceso judicial conflictivo que duró años. Como vemos, las parejas de Sakira están muy presentes en este juicio, tanto Piqué como de la Rúa. La defensa además asegura que ha estructurado sus argumentos en varios apartados que van desde las circunstancias personales y profesionales de Sakira durante aquellos años hasta las estructuras societarias de sus negocios pasando por los pagos realizados a la agencia tributaria. Sakira se defiende y señala que su relación personal y profesional con Estados Unidos es muy importante en este caso porque según ella, pues su compañía discográfica, Suni Music, sus managers y demás miembros de su equipo de trabajo y financiero tenían oficina en Nueva York y Los Ángeles, también en dicho país donde radica su family office y desde donde en definitiva se gestiona el núcleo central de sus negocios y actividades artísticas. Claro, dice oye, España, me estoy reclamando un dinero que no forma parte de este país, yo no estoy ganando dinero en España. ¿Que haya estado X días en España? Sí, pero mi negocio no se nutre aquí, que esto también juega un papel muy importante. Muchos youtubers que se marchan a Andorra y ahora precisamente España quiere reclamarle cierto dinero diciendo, vale, sí, tú te has ido a vivir a Andorra, pero ¿dónde estás consiguiendo dinero? ¿Con clientes españoles? ¿Con oyentes que te venden desde España? ¿O que te venden desde dónde? Es decir, esto Sakira lo dice porque es muy importante, no solamente importa dónde estás, sino también de dónde se obtiene la mayoría de tus ingresos, ¿no? Sakira viene a sostener que ella en España no tiene negocio, de hecho lo he dicho en anteriores ocasiones, que España para ella es un mercado totalmente insustancial, mientras que Estados Unidos es un papel fundamental el que juega. Además señala que gran parte de su familia tiene residencia estadounidense, como su padre, como su hermano, como sus sobrinos y que además pues que ella reside la mayor parte del tiempo allí porque tiene también colaboradores artísticos en ese lugar e incluso su fundación Barefoot Foundation, es decir, pies descalzos, también está pues radicada en Estados Unidos. Además la señora Mebarak, es decir, Sakira, cuenta que pues tiene una propiedad en Miami, así como otra propiedad en alquiler en Los Ángeles, donde suele residir cuando viaja a los Estados Unidos, ya sea por compromisos profesionales o razones de índole personal. Este es uno de los motivos de peso que sostiene Sakira, que primero residía en Bahamas y que después se visitaba Estados Unidos y que de manera ocasional visitaba España para encontrarse con su pareja, todavía novio, pero no sabía muy bien si iba a llegar lejos esa relación, Gerard Piqué, con quien estaba apenas comenzando y además expresa sus dudas sobre la relación. Dice que la defensa de la cantante señala que España nunca ha sido un mercado principal, como os acabo de comentar, y que además durante esta primera etapa de noviazgo no existía entre los dos ninguna estabilidad ni compromiso firme en lo que a su relación se refiere, sino más bien todo lo contrario. Dice, ambos tenían un montón de dudas sobre esa relación que les impedía siquiera planear un posible futuro juntos. En esencia, debido a sus respectivas situaciones personales, su diferencia de edad, ojo esto es textual, y sus múltiples y variadas obligaciones profesionales. Ambos no solo se veían en España, sino que también pues tenían puntos de encuentro en otros lugares geográficos. Entiendo que cuando Gerard Piqué visitaba por motivos de la Champions League X países, pues Sakira como tonta, y esto lo añado yo, que no quiero faltar el respeto a Sakira, pero siempre buscando a Piqué me parece que la pobre hizo muchas cosas mal, pues quedaban en Berlín, en Manchester, en Israel o en París. Ni siquiera dicen cuando nace su primer hijo, Milan, el 22 de enero de 2013, Sakira decide vivir en España porque según la defensa del parto de su hijo Milan fue programado para poder, y esto me parece tremendo, para poder cumplir con sus compromisos profesionales, es decir, fijaron, forzaron el parto para que Sakira pudiese estar grabando la voz, que esto ya nos demuestra otra vez que Sakira seguía volcada al 100% con su carrera. Dicen además que Sakira pues se trasladó a Estados Unidos con su hijo recién nacido, contando con ayuda de niñeras para poder continuar con su ajetrada agenda. De hecho, dichas canguros incluso acompañaban al señor Sakira al plató de The Voice para ayudar a su representada mientras grababa el referido programa televisivo. Además, Sakira aporta facturas, aporta pruebas, pagos de alquileres en el extranjero, fotografías y hasta la declaración del CEO de Sony Music, que muchos le conoceréis, Afo Verde, en la que se afirma que Sakira vivía fuera de España. Como vemos, contundentes las palabras y ya casi acaba este antírculo, con las que Sakira pretende demostrar que no fue hasta el año 2014 cuando, según su versión, se instaló definitivamente en España. Entonces le están reclamando dinero de ejercicios en las que ella se considera que no era residente fiscal en este país. Dicen que además Sakira está en una situación de constantes viajes, de dudas sobre su futuro, es decir, la relación con Piqué ni siquiera estuvo asentada hasta el momento en el que nace ya su segundo hijo, el 29 de enero de 2015, y en ese momento cuando escolarizan también a Milan, pues es cuando Sakira da el importante paso de decir, vale, pues me voy a España. Además coincide también con un paso importante por parte de Piqué, que firma un contrato de renovación de cinco años con el FC Barcelona y en ese momento que están enamorados, que tienen dos hijos en común, pues Sakira dice, sí, venga, ya no vivo en Bahamas, ya no vivo en Estados Unidos, ya no hago nada fuera de España, me voy con mi novio, me voy con el padre de mis hijos y me instalo en Barcelona. A partir de aquí Sakira, pues lógicamente empieza a pagar todos sus impuestos aquí. Esta es la situación que atraviesa Sakira y como vemos, pues este artículo concluye diciendo lo siguiente, que la relación entre Sakira y Piqué, pues, ha un papel fundamental porque ni siquiera ella misma estaba segura de la misma. En el momento que dan ese paso, pues dicen que Piqué termina arrastrando a Sakira a vivir aquí en España y al mismo tiempo, pues vemos que esta situación ha acabado arrastrando nuevamente a Sakira al banquillo de los acusados, un balquillo al que deberá sentarse y traspasar ante los medios de comunicación, que como te hemos comentado ya, la esperarán con todas las ganas de cogerla y de ponerla en aprietos y en apuros para ver esas imágenes de Sakira entrando a los juzgados de la audiencia de Barcelona, que como te he comentado ya, será ni más ni menos que en el centro de la ciudad, con lo que podemos ver ya no solamente periodistas, sino incluso fans y un goteo de gente casi, casi constante.